Buenos días, estimados amigos, esta mañana de lunes no podemos empezar este segmento de entrevistas sin antes congratularnos con esas elecciones históricas en Venezuela, una jornada democrática, una jornada pacífica, que finalmente se ha constituido en un termómetro para el oficialismo. Vamos a seguir esperando y vigilando para ver ya el resultado oficial por parte de las autoridades, pero en definitiva esto va a cambiar la política en Venezuela y nuevamente va a cambiar también la reconfiguración de la política a nivel latinoamericano. Pero ahora vamos a continuar conversando con el licenciado Estuardo Ralón, quien como usted recordará nos acompañó el día viernes para empezar a analizar todo este caso alrededor de FIFA Gate, conocido como FIFA Gate, y pues hasta ese momento el señor Brian Jiménez había mostrado disposición ante las autoridades de entregarse a la justicia, todavía no se había dado la captura en ese momento de Héctor Trujillo, se hizo durante la mañana, bueno y sobre Rafael Salguero todavía no se ha girado orden de capturas, está pendiente de conocer qué es lo que va a suceder, pero quedaron algunos elementos ahí que no nos dio tiempo de analizar, bienvenido licenciado y gracias por haber aceptado estar con nosotros nuevamente esta mañana. Buenos días, gracias. Empecemos hablando por Brian Jiménez, licenciado. Días antes él había dado una conferencia de prensa cuando ya se supo que estaba implicado en este caso, se puso a disposición como yo bien lo decía y ahora simplemente se ha esfumado, está prófugo de la justicia. Uno se pregunta qué fue lo que pasó, porque si bien las autoridades guatemaltecas no podían capturarlo porque todavía no existía esa orden de captura, ¿no era posible establecer una labor de vigilancia para que esto que estamos viendo hoy no sucediera? ¿Cómo interpretar eso, que ahora se encuentre prófugo? Sí, yo creo que definitivamente hubo una falta de acción, digamos en forma de previsión, tomando en cuenta que el caso de FIFA, pues hace unos seis meses ha iniciado y ya se sabía que cuando se presentaba algún señalamiento o acusación por el gobierno de Estados Unidos, inmediatamente venía a los diferentes países una orden de captura internacional y una solicitud de extradición. Recordemos que en Guatemala también esta persona que está hoy prófuga de la justicia ocupaba un cargo de la federación donde también se manejan recursos públicos y parte de lo que se comentaba el viernes es que independientemente del, digamos, escándalo de corrupción internacional, las autoridades locales tenían que tomar acciones para tratar de establecer si no sucedió algo similar con los fondos nacionales que se manejan por asignación presupuestaria y no, digamos, prever por lo menos que sea fácil de ubicar al momento de que viniera una obra. ¿Es decir que nada justifica el hecho que no hayan hecho nada en el momento en que se enteraron de esta denuncia por parte de Estados Unidos? Pues yo creo que fue una falta de acción y de previsión de cumplir con por lo menos establecer cuál iba a ser, digamos, los movimientos, los paraderos normales a efecto de poder cumplir con la captura cuando viniera la orden. ¿Esto podría ser sancionable en algún momento, licenciado, cuando ya se sabía que esta persona podía oír en cualquier momento por parte de las autoridades, por negligencia? Yo creo que tal vez no sancionado, pero sí deja muy mal, como poco serio, digamos, el trabajo que tenía que hacerse en el sentido de que cómo es posible que una persona que ha sido señalada por un delito en Estados Unidos y que ya se sabe que en otros casos se ha pedido la orden, pues pueda dar una conferencia de prensa y pueda mostrarse a los medios y después simplemente desaparece. Es decir, creo que eso denota que no existe quizás algún protocolo o alguna manera de operar en este tipo de casos, lo cual debería... ¿Protocolo o voluntad, licenciado? O voluntad también. Porque no necesariamente hay que atenerse a si está escrito en el protocolo o no. Muchas cosas pasan por el sentido común y la buena voluntad de las autoridades. Es correcto. Creo que aquí no se vio. En el caso de Héctor Trujillo, la pregunta que surgió durante el fin de semana es, él se encontraba en Estados Unidos y eso facilitó su captura. Si él hubiese estado acá en Guatemala, ¿hubiera tenido derecho a apelar a esa inmunidad, siendo que el delito al cual se le acusa fue cometido en otro país? Creo que si él hubiera estado acá, se le hubiera solicitado en esa orden de captura que se presentara alguna diligencia judicial y él pudo haber argumentado inmunidad. Situación que hubiera sido discutible. La inmunidad, digamos, que es una prerrogativa nacional y técnicamente su protección es contra delitos ocurridos en Guatemala, no en el extranjero. Sin embargo, creo que hubiera habido por lo menos una demora adicional en la captura en lo que se disolucitaba a ese punto de derecho. Así es. Ahora, ¿qué pasa con Rafael Salguero? Es decir, tres nombres que emergieron de pronto ya sobre uno pesta de esa orden de captura y se encuentra prófugo, el otro ya fue capturado por las autoridades de Estados Unidos. ¿Y qué pasa que Rafael Salguero todavía no viene a esa orden de captura? Sí, llama mucho la atención porque de los tres es el que más tiempo, por más años, ha estado involucrado en el tema del fútbol federado de Guatemala. Digamos, más tiempo que el presidente Brian Jiménez y más tiempo que el secretario de la FEDEFUD. De repente se anuncia sus nombres como uno de los señalados y luego ya no se sabe si hay una orden de captura o solicitud de extradición. Hay especulaciones de que eventualmente pueda ser colaborador o no de las autoridades. En este caso, como lo han hecho ya otras personas en otros países. Pero por el momento creo que queda nada más que esperar a ver si efectivamente se va a girar una orden o cuál va a ser el papel que se desarrolla en torno a él en este caso. Licenciado, en un inicio se habló de que era alrededor de 200 mil dólares lo que estas personas habrían recibido en comisiones para la retransmisión de los Juegos Deportivos. El fin de semana ya no se habló de 200 mil, sino de 420 mil dólares. Parte de ellos habrían sido transferidos por medio del sistema bancario y la otra parte transferidos a través de empresas constructoras y de una agencia de viajes. Empecemos hablando sobre ese dinero recibido en transferencias al sistema bancario. ¿Es posible que el sistema bancario pueda pasar por alto estas transferencias de tantos miles de dólares sin haberse percatado de que algo extraño sucedía? Ya estamos hablando de que hay dos bancos posiblemente involucrados. Sí, yo creo que digamos lo normal en los bancos es que para cada transferencia sea en la banca nacional o en la banca offshore como se le conoce pidan un documento legal de respaldo de la transferencia. En este caso, si bien se ha hablado primero de 200 y luego 600, todo el escándalo de la FIFA apunta a que han sido varios millones de dólares y hasta que no se finalice la investigación no se sabrá con exactitud cuál es el monto, pero probablemente suba a lo que estamos conociendo y sean cifras muchos más altas. Sin duda alguna, si no se ha presentado algún documento de respaldo, pues habrá que investigar por qué se le dio luz verde a esas transferencias. Es posible, como ha sido toda una simulación, que quizá presentaron algún documento simulado como para cumplir el requisito de la verificación bancaria y es hasta ahora en la investigación que se establezca si efectivamente el banco cumplió con el procedimiento normal o no. Ahora bien, cuando uno como ciudadano de a pie pretende depositar más de 3 mil dólares en un banco, tiene que llenarse en dos documentos para la IVA para poder declarar ese dinero y dar fe. En el caso de las transferencias, ¿hay algún tipo de requisito para poderlas hacer de esa manera? ¿No es posiblemente la falta de controles sobre ello lo que facilita estas situaciones? Debe llevarse un registro igual, llenar un formulario de la IBE, y en el tema de las transferencias internacionales, digamos, cuando es una banca offshore, si bien no llenan un requisito exactamente igual, sí existe una obligación de reportar a la IBE, digamos, algún tipo, o vertir algún tipo de información. Eso lo establece la ley de bancos y grupos financieros. Por lo que yo creo que parte de la investigación va, pues, obviamente, a abarcar la rastreabilidad de los fondos y cómo fueron documentados o no, y la participación o colaboración o no para que esos fondos que tenían un origen ilícito pudieran llegar y redistribuirse entre los imágenes. Yo no recuerdo, licenciado, si ha habido algún caso en el cual se deduzcan responsabilidades a algún banco del sistema. ¿Usted recuerda alguno? Si en este caso las investigaciones pueden dar con algunas irregularidades en el sistema bancario, podría pensarse en que sería una de esas ocasiones excepcionales en que uno de los bancos del sistema tuviera algún tipo de sanción. Sí, de lo que hemos visto recientemente, no hay un precedente. Como le digo, las obligaciones son distintas para la banca nacional como la banca offshore, aunque ambas sí tienen un nivel de obligación de trasladar información al ente regulador. Por lo que creo que, digamos, es sano que poco a poco en todo tipo de investigaciones se vaya verificando si se ha cumplido o no con lo que la ley establece. Con los requisitos. Y en el caso de la agencia de viajes y de la empresa constructora, si no estuviesen vinculadas a estas personas que están siendo acusadas, ni a Trujillo, ni a Jiménez, ni a Salguero, sino a un tercero, ¿también ese tercero podría ser sancionado? Sí, efectivamente podría ser sancionado por una colaboración, un encubrimiento, e incluso también se pueden devenir otros casos nacionales de responsabilidad penal, pues habrá que ver si estas agencias de viajes o estas entidades reportaron como unos ingresos en sus declaraciones impositivas esos montos y pagaron los respectivos impuestos, porque es posible que si todo era simulado se pudiera llevar una especie de doble contabilidad y que solo se registraran unos u otros. Es decir, si bien hay un caso internacional en investigación y en proceso, yo creo que el llamado es para que las diferentes autoridades, llámese Contraloría General de Cuentas, IBE, SAT, también pongan en marcha sus mecanismos para poder investigar, porque recordemos que estas mismas personas decidían sobre el uso de fondos públicos. El presupuesto de todo el deporte federado es más grande que el presupuesto del sistema de justicia. O sea, esa es la magnitud de los millones de quetzales que se, digamos, manejan y se deciden, en la mayoría de los casos, impuestos, entre comillas, ad honorem, que las personas llegan y son muy peleados, aunque son ad honorem, precisamente porque a lo largo de nuestra historia han sido... Por esa situación, no importa tanto que sea ad honorem, sino la oportunidad del pago de comisiones. Exactamente. Vamos a ir a redes sociales porque tenemos mucha participación de nuestro público televidente. Pietro va a dar lectura a algunos de los comentarios que están circulando ya. Adelante, Pietro. Así es, Carmen, porque desde tempranas horas le preguntamos a todos nuestros televidentes si pensaban que con la destitución de estas personas se erradicaría la corrupción. Y lo que comentaron al respecto fue lo siguiente. Manuel Cruz nos dice que no cree porque son los mismos cuates de Jiménez los que se quedaron y los que tenían que sacar a todos para que este medio siga. Luego, Otto Barahona nos comparte. Hay que cambiar la manera de manejar todos los sistemas, no darle el poder a una sola persona, pasar auditoría cada año, pedir resultados positivos, sino destitución. Chacho Méndez también nos comparte. No, porque ya nombraron a los secuaces al cargo y a borrar evidencia, se ha dicho. Ir a consenso nos dice. No, aquí en Guatemala todo es llamarada de tusas y nada sucede después. Jorge Alonso, por su parte, nos comparte su comentario. Dice, si se erradica parcialmente y no se garantiza que mejore nuestro fútbol, ni que la selección vaya a ir al Mundial. Eso es lo que tenemos al momento, junto con otros comentarios. Esperamos que usted comparta su opinión con nosotros. Y continuamos contigo, Carmen, con la entrevista de hoy. Muchas gracias, Pietro. Y se ha unido ya acá, al set de entrevistas, Rita Canet, quien es abogada de la Fundación Mirna Mac. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Pues hemos tenido aquí bastantes comentarios. Veríamos conversando con el licenciado Ralón sobre la conveniencia de poder fiscalizar mucho más a fondo y con más precisión estos fondos al Deporte Federado, que inclusive son mayores a lo que recibe el organismo judicial. Lo que ha sucedido alrededor de la FEDEFUT y alrededor inclusive de la CDAG no es nuevo. Es decir, ya hemos escuchado denuncias, quejas por parte de los mismos deportistas y de otras fuentes. Sin embargo, no se ha hecho nada. ¿Qué opinión le merece esto que es como guatemaltecos deberíamos hacer para fiscalizar estos fondos? Creo que como guatemaltecos, al igual que con el resto de instituciones públicas o entidades que manejan fondos públicos, tenemos que mantenernos muy activos con el tema de la fiscalización, porque se sabe, se ha dicho y demás, pero pues no hemos tenido, por decir, una contraloría muy activa que dé seguimiento y que esté fiscalizando. Se sabe. Es una cuestión que a todas voces se dice. Sin embargo, tuvo que ser a nivel internacional que se viniera a perseguir a personas que supuestamente están implicadas en delitos. Sobre todo porque, como bien mencionaba el licenciado hace unos instantes, estas son posiciones ad honorem. Y cualquiera podría decir que altruismo, ¿verdad? Asumir esta responsabilidad en pro del deporte y demás, pero pareciera que finalmente estamos entendiendo el por qué estas posiciones son atractivas en muchos casos. Y pudiera ser que esta sustitución de autoridades que ahora se quiere hacer convocando a una asamblea general para el 22 de diciembre, ¿podría ser la solución o qué más tendríamos que hacer para poder definir, digamos, en este caso se convoca a la asamblea general de Fedefut para poder tomar una decisión respecto a las nuevas autoridades? Y también para ver si va a haber solamente suspensión temporal o de por vida para estos funcionarios. ¿Debería quedarse ahí la situación o qué más hay que emprender? Creo que es un tema complementario, porque por supuesto que no puede ser un tema temporal, si va a ser definitiva, no puede quedar acéfala la Fedefut, por así decirlo. Es necesario que se elijan nuevas autoridades. Sin embargo, pues también sería oportuno iniciar ciertas investigaciones más a fondo, ya teniendo indicios de que podría existir la comisión de delitos por parte de autoridades, pues debería iniciarse una investigación a nivel nacional. Si existe la comisión de delitos, sacarlos a relucir, de alguna manera juzgar y sancionar a los responsables, y si no, pues de alguna manera también oíamos ahorita en redes sociales la impresión que se tiene. Y si no, pues dejar clara la situación para que de alguna manera la población esté tranquila con que sus autoridades en este tema se están manejando las cosas como debe de ser. Ha causado inquietud en algunas personas, a veces no importa nada más quién se va, sino quién llega, sobre los escenarios que esperarían en la Fedefut con un señor Mendoza a cargo. Ahorita está interino, pero ¿qué escenarios podrían perfilarse si él finalmente fuera electo presidente? Yo creo que si no se hace una transformación total, siempre caemos en más de lo mismo. Como uno de los que comentaba en redes sociales, una de las personas decía como que se necesita una mejora de fondo. Recordemos que estas entidades en su autonomía tienen un sistema de contrataciones de personal, de obras propio, una normativa interna que necesita actualizarse en pro de la transparencia, en deducir responsabilidades. Entonces, si esto solo es una sustitución del cambio de las personas y no del modelo, no de las reglas, yo creo que vamos a estar sin salir totalmente del problema. Sin duda alguna, creo que es un buen momento para replantearse. Si bien esa autonomía la da la Constitución, eso conlleva una responsabilidad igualmente grande, y hay que plantear cuál es el modelo, digamos, como una ley de servicio civil interna, la normativa de servicio civil de la autonomía del deporte, la normativa de contrataciones del deporte, y por qué no pensar que el deporte lo dirijan los deportistas guatemaltecos destacados y no los directivos que muchas veces nunca han practicado el mismo deporte que dirigen. Y que esto va mucho más allá de la FEDEFUD, también debería de llegar hasta la CDAG. Ahora bien, licenciada, ya se está en un proceso de selección, o pensando en este proceso de selección de los nuevos magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Esto ha sido un golpe bastante duro para la Corte de Constitucionalidad, y ha hecho repensar a muchos en lo que va a ser este proceso de elección, y nuevamente esas batallas que hay que librar para que lleguen los mejores y el proceso no se politice. ¿Cuál es su percepción de qué es lo que esto, el efecto que esto va a tener sobre este proceso? ¿Mayor vigilancia? ¿Qué debemos de atender? Yo esperaría mayor vigilancia. De hecho, pues, al día de hoy, como estamos, la Corte aún con un suplente cubriendo de planta, por así decirlo, a un titular y con ahorita el tema de Trujillo, aún así la Corte de Constitucionalidad puede seguir funcionando perfectamente bien. Entonces, creería yo que el proceso como tal de elección simplemente es un llamado a la ciudadanía para prestar atención a dar seguimiento, fiscalizar y prestar atención al tema de idoneidad, capacidad, honradez, y en el caso de Corte de Constitucionalidad, específicamente honorabilidad, que es el cuarto requisito, de hecho, que se establece en la ley, que es que sea una persona de reconocida honorabilidad, buscando, pues, de alguna manera garantizar en la medida de lo posible que la persona que tenga una trayectoria de vida intachable, ¿verdad?, para que... Y ahorita todavía, licenciada Canec, nos vamos a lo más inmediato, que es a la sustitución de este magistrado que se está pendiente en la Corte, del cual depende el que avancen algunos antejuicios o algunas decisiones, inclusive el Tribunal Supremo Electoral, sobre diputados electos al Congreso de la República. Así es, bueno, no depende de esta elección, porque finalmente está siendo cubierto. La Corte, para resolverse, está integrando con los cinco magistrados que debe ser. Está pendiente, sí, pero ahí tenemos muchísimos temas que, por ejemplo, lo que yo supe fue que sí se había convocado ya para el tema de recibir la papelería de aquellos postulantes que estuvieran interesados. En todo caso, se debe elegir, pero se debe respetar el proceso que no se observó en el caso anterior. Así es. Y sobre todo, pues, agudizar la vigilancia para evitar que la persona que llegue ahí llegue nuevamente a beneficiar determinados intereses en detrimento del bien común. Una última pregunta, licenciado Ralón, es, ¿se ha hablado de por qué o qué tenía que hacer un magistrado auxiliar o suplente de la Corte de Constitucionalidad en el Deporte Federado de este país? ¿Hay incompatibilidad en ello? Y este tema lo resolvió la Corte de Constitucionalidad en una resolución indicando que cuando hay un puesto ad honorem y la magistratura no hay incompatibilidad. Particularmente, yo soy del criterio de que sí debería de ser incompatible la función de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, sea titular o suplente, con el ejercicio de cualquier otro cargo que maneje fondos públicos, sea que el mismo sea remunerado o ad honorem. Sin embargo, se había resuelto ya en, digamos, el periodo electoral pasado y por lo tanto creo que valdrá la pena revisar ese criterio de la Corte para que en futuras ocasiones, digamos, no se vuelva a repetir. Recordemos que los criterios de la Corte pueden cambiar, digamos, institucionalmente, aún habiendo doctrina legal. Yo creo que la enseñanza acá es que debiese ser incompatible con ejercer cualquier cargo que esté relacionado a la administración pública, sea autónomo, descentralizado o centralizado, ad honorem o remunerado. Debería ser completamente incompatible. Licenciada Canec, ¿alguna otra idea para cerrar este segmento o algún punto que usted quisiera resaltar, un mensaje que dar sobre el caso? Bueno, creo que yo nuevamente haría un llamado al tema de la fiscalización. En este caso, pues es un tema de deporte que a la mayoría le llama mucho la atención porque es una cuestión muy del día a día y demás, pero finalmente viene siendo una entidad que maneja fondos públicos. Sería lo mismo que se ha estado pidiendo con las otras entidades estatales y demás. Hay que estar pendientes, hay que prestar atención, hay que dar seguimiento, hay que fiscalizar, hay que estar activos, debemos informarnos para formarnos un criterio, poder opinar y volvernos una ciudadanía un poco más activa y más crítica. Muchas gracias, licenciada Canec y licenciado Estuardo Ralón por habernos acompañado en nuestro público televidente. También vamos a seguirle dando seguimiento a este tema, pero por el momento vamos a retornar con Mario y Pietro a la mesa principal para que nos cuenten qué más tienen para nosotros esta mañana. En esta época de luces y cohetes, debes estar siempre preparado. Combatir, batir, alivia y decir...